Atacan a balazos un hotel a una cuadra del Palacio Municipal. Pese a que los disparos se escucharon, según testigos, por varias cuadras y la cercanía del inmueble que alberga el Poder Ejecutivo Local, no hubo detenidos. Los hechos se dieron alrededor de las cuatro y media a la madrugada de este viernes, cuando presuntamente desde un vehículo particular dispararon en contra de un conocido hotel ubicado en la avenida 20, entre las calles 4 y 6, a una cuadra del Palacio Municipal, en pleno centro de la ciudad. Según información preliminar, por el modo en que se dieron los hechos, podría tratarse de un ajuste de cuentas o acto intimidatorio, pues un vehículo particular pasó frente al centro de hospedaje y abrió fuego, impactando los vidrios de la entrada principal, así como las paredes, además de un automóvil que se encontraba estacionado enfrente. Al lugar de los hechos, arribaron elementos de la Policía Municipal Preventiva, así como activos de la Fiscalía General del Estado y de servicios periciales. Afortunadamente, no había nadie en el lugar al momento del ataque, por lo que no hubo lesionados. Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares.